Hola, hola. Muchas gracias, señoras y señores, por acompañarnos a compartir este momento en la vida de un gran amigo que hoy estaremos inaugurando esta terraza del área oeste y de velación de la talja del expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo Rony Jarabo Álvarez. Los invito a tomar asiento en estos momentos para dar inicio a la actividad. Iniciamos. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, señoras y señores. Hoy se hace oficial la designación de la terraza del lado oeste del Capitolio con el nombre del expresidente de la Cámara de Representantes, José Ronaldo Rony Jarabo Álvarez. Rony, como todos te conocemos, hoy compartimos contigo este momento de gran significado en tu historia de vida, pues se perpetuará tu aportación a la Asamblea Legislativa y a Puerto Rico, en consecuencia, tu legado. Iniciamos nuestro encuentro encomendando esta ceremonia a un Ser Supremo mediante las atinadas palabras del Padre José Emilio Cummins, consejero espiritual de Rony y párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro en Miramar y director de la Academia. Con ustedes el Padre José Emilio Cummins. Un saludo para todos. Un buen amigo. Un buen vecino. Un buen orador. Es un buen orador José Rony Jarabo Álvarez. Ese programa de los poniendo los puntos sobre las ies, es claro, Rony es como un puente entre todos los pensamientos. Respetuoso en toda su forma de ver la vida de Puerto Rico, ve las filosofías políticas de Puerto Rico y es un hombre que radia paz. No hay aquí división ninguna. Es un hombre que canta, es un hombre que es músico, diríamos un buen gran caballero. Eso es, gracias. Celebramos tres cosas por las que voy a dar gracias hoy. Esta dedicación que honra a José Rony Jarabo Álvarez. Los 70 años de la constitución de Puerto Rico. Yo tenía cuatro años cuando eso sucedió. Ustedes no habían nacido todavía, creo, ¿verdad? Pero han pasado los años, pero hay que honrarlo todo, ¿verdad? Entra en la historia de nuestra vida. Y luego los 500 años de nuestra historia de San Juan. Esa es una historia clara, precisa y bendecida. Por eso damos gracias. Reconocer lo bueno que la historia nos arrastra hasta ahora. Así que, demos gracias a Dios por estos momentos y por los amigos y amigas, todos que conozco, que están aquí. Vamos a hacer oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al Señor de todo corazón. En compañía de los rectos, grandes son las obras del Señor. Digna de estudio para los que aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es clemente y misericordioso. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre y jamás. Se han de cumplir con verdad y plenitud. Demos gracias, pues, al Señor en esta mañana. Honremos las cosas buenas de la vida. Bendigamos nuestra patria. Oremos por nuestra familia. Y que el Señor sea glorificado para siempre. Gracias, Ronnie. Gracias a todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos en la mañana de hoy. Y en la misma, entre muchas amistades, personalidades que se encuentran con nosotros, reconocemos, en primer lugar, al Señor Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández Montañez. El Señor Presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Talmao. Gracias. Gracias. Y en la mañana de hoy, si ustedes miran a su derecha, a su izquierda, hay un grupo de amistades, personas que han presidido los cuerpos legislativos del Senado y de la Cámara, ex senadores, ex representantes, alcaldes que nos visitan. La lista es innumerable de los que vienen a acompañar, a participar de esta actividad junto a nuestro Ronnie Jarabo. Son muchos los amigos de Ronnie que están reunidos aquí, los ex empleados que iniciaron desde las primeras pininos de Ronnie en el cuerpo legislativo. y todos aquellos que en sus distintas facetas han conocido a Ronnie desde graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en el 1972 y como profesor de Historia y Ciencias y como, dijera el padre, como cantante de teatro lírico. Sobre eso y más, se estará expresando el portavoz alterno de la mayoría en la Cámara de Representantes, el Honorable Roberto Rivera Ruiz de Porra, para compartirnos algunos datos biográficos del singular Ronnie Jarabo. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un privilegio enorme el poder llevarle a ustedes algunos datos biográficos de este extraordinario líder de siempre, de un amigo inseparable de esta Cámara de Representantes y de la Legislatura de Puerto Rico. Y en este yo he participado en muchos homenajes, pero ninguno tan merecido como este que estamos haciendo en la mañana de hoy. Nos sentimos sumamente contentos, una legislación que se aprobó en el cuatrenio de 2016 y que por falta de tiempo no pudimos hacerlo cuando realmente era. Fue bajo la presidencia de Jaime Perelló que presentamos esa legislación, por unanimidad se aprobó y debimos haber puesto el nombre de esta terraza en ese tiempo, pero ahí se nos acabó el tiempo, pero nunca es tarde cuando ese homenaje es de corazón y que se lo merece el compañero Ronnie Jarabo, como cariñosamente le decimos. Los datos biográficos son los siguientes. Presidente de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 1985 al 1992. Representante por acumulación durante 20 años, del 1973 al 1992. Único presidente cabemeral desde el 1962 al presente que ocupó el cargo por dos cuatrenios consecutivos. Nunca más, más ninguno ha podido estar dos cuatrenios consecutivos. Ronnie Jarabo estuvo ahí. Abogado y maestro, cantante de teatro lírico, apasionado estudioso de la historia y del proceso político. Por sus conocimientos, su elocuencia, su voz entrenada y talento dramático, se convirtió en el orador máximo del Partido Popular Democrático. Vicepresidente también del Partido Popular Democrático desde 1978 al 1992. Si se lo van a dar, délo de verdad, que se lo merece. Excepcional, debatiente y parlamentario. Destacado polimenta y analista de radio y televisión. Asesor de varios presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado. Nuestro Tatito Hernández también lo tiene como asesor y lo llama cuando lo necesita. ¿Verdad, Tatito? Nuestro presidente de la Cámara actualmente. Durante décadas, profesor de nuevos representantes y senadores en el proceso legislativo y el derecho parlamentario. La Cámara de Representantes denomina la terraza del área oeste del Capitolio de Puerto Rico con el nombre de José Ronaldo Roni Jarabo Álvarez. Al amparo, como le digo ahorita, de la ley 165 del 9 de agosto del 2016. Enhorabuena, fuerte aplauso para el presidente de la Cámara de Representantes. Muchas gracias, señor representante Roberto Rivera. Indudablemente, las ejecutorias de Roni conforman una vasta experiencia y evidencia elocuente de su contribución al país y a los cuerpos legislativos. Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta aquí? Como es de conocimiento general para que un proyecto se convierta en ley, debe contar con la aprobación de ambos cuerpos legislativos y la firma del señor gobernador. Este fue el caso de la puesta en vigor de la ley número 165 del 2016, que fue firmada entonces para la designación de la terraza oeste con el nombre de Roni Jarabo. Reconocemos la presencia del expresidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. En estos momentos es un placer dejar con cada uno de ustedes y aquellos que nos escuchan por los medios de comunicación, a nombre del Senado de Puerto Rico, vamos a escuchar al señor Presidente del Senado, Honorable José Luis Dalmau Santiago. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido a la Asamblea Legislativa. Quiero unirme al saludo protocolar, no sin antes reconocer algunos invitados especiales como mis compañeros senadores, compañeros representantes, presidente de la Cámara, pasados presidentes de Cámara y Senado que nos acompañan, y el homenajeado amigo y mentor José Ronaldo Jarabo Álvarez. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí en el día de hoy, como presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es un enorme privilegio participar de esta efémire, donde se perpetúa la trayectoria en el servicio público de un gran puertorriqueño, un gran líder, abogado, mentor y fiel defensor de nuestra Constitución. Como la inmensa mayoría del país lo conoce, Ronnie, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, decidió comenzar muy joven su trayectoria en el servicio público. En primera instancia desde la academia, fue profesor en la escuela donde posteriormente yo estudié en Caguas, Notre Dame, y también profesor universitario de Ciencias Sociales e Historia. Poco tiempo después inicia su carrera política, siendo electo desde 1972 y reelecto en cinco ocasiones consecutivas, portavoz alterno, portavoz de la mayoría, y el vigésimo cuarto presidente de la Cámara de Representantes, posición que ocupó dos cuatrenios consecutivos, como leyó el compañero Roberto Rodríguez Rivera Ruiz de Porra, un hecho histórico desde la época de don Ernesto Ramos Antonini. Durante su presidencia se consideraron y aprobaron medidas legislativas de avanzada, de justicia social y de visión de futuro. Durante su desempeño político y legislativo, ha dejado grandes huellas con su verbo sonoro y acertado, sus señalamientos precisos y contundentes, así como el conocimiento de la historia, de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. sus cualidades de extraordinario orador y acertado parlamentarista le han distinguido y acompañado a lo largo de sus años. Y voy a hacer un paréntesis fuera del mensaje. Yo conozco a Ronnie Jarabo desde que inicié en la política a los 13 años, 13, 14 años, lo escuché en la tribuna en Caguas y siempre he sido admirador de su carrera, de su inteligencia y de sus dotes como orador. Pero he sido testigo de grandes personalidades de Puerto Rico, de diferentes partidos, que le han dicho a Ronnie, como yo soy mayor, yo voy a fallecer primero, yo quiero que tú despidas mi duelo. Así que hasta en eso, grandes líderes de este país, al frente mío, le han dicho a Ronnie, el día que yo fallezca, yo quiero que tú despidas mi duelo. Reconociéndole los dotes de orador que siempre lo han caracterizado. Para este presidente es un honor poder contar con los consejos, recomendaciones críticas, constructivas, recomendaciones que emanan de la sabiduría de un gran amigo y colaborador. Gracias Ronnie por esa vida de servicio que le has hecho al pueblo de Puerto Rico y al país que tanto respeto te manifiesta. Gracias por tu fiel defensa de la Constitución que conmemoramos hoy su 70 aniversario y que recordamos el ejemplo de patriotismo y desprendimiento de aquellos miembros de la Constituyente que colocaron a un lado sus intereses individuales y lograron priorizar las necesidades de progreso, salud, vivienda, educación para todos los puertorriqueños. Ronnie, a partir de hoy, este edificio icónico que alberga la historia más viva y profunda de nuestro desarrollo como pueblo tendrá un homenaje eterno en justo agradecimiento a tu gesta a nombre de todos y cada uno de los puertorriqueños. Como les dije, conocí muy joven a Ronnie, luego colaboré con él en la Cámara de Representantes y recuerdo de sus consejos, no voy a hacer todos los anécdotas que conozco porque serían muchos, me decía nunca salgas de tu casa antes de leer los medios de comunicación. Ahora con las redes sociales me toma más tiempo, pero siempre nos decía que estuviéramos al tanto de los medios de comunicación, la lectura y los temas porque el día que menos uno se lo esperaba aparecía una entrevista y uno no sabía de qué estaban preguntándole. Siempre, desde que comencé como senador aquí, ha sido un colaborador y le agradezco sus consejos y siempre sus enseñanzas poniendo por encima los intereses del pueblo que otros intereses, por eso en el día de hoy ustedes ven aquí personas de distintos partidos políticos honrando este momento, reconociendo sus capacidades de amigos, personas sensibles. Ronnie no falla, cuando hay un compañero enfermo. Ronnie no falla ante la pérdida de un ser querido. Ronnie no falla para darle la mano a un amigo en problemas sea del partido que sea. Eso es un puertorriqueño cabal que siempre ha puesto los intereses del pueblo por encima de otros intereses. Mi reconocimiento, Ronnie. Y vuelvo a agradecerte a nombre del Senado que presido hoy tu extraordinaria carrera al servicio del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, señor presidente. Serían muchas las anécdotas y muchas las experiencias que se podrían hablar de Ronnie, pero las mismas están vetadas en el día de hoy porque es una lista gigantesca. En estos momentos presento al anfitrión de las festividades del día de hoy. Un hombre que lleva en su corazón la bandera que nos une. tengo el honor de presentar quien representa a todos los miembros de la decimonovena Asamblea Legislativa a quien como parte de su presidencia del Augusto Cuerpo le corresponde de velar la tarja que pone de relieve la práctica de nuestra Cámara de rendir honor a quien honor merece. Con ustedes, Rafael Tatito Hernández Montañez. Bueno, para nosotros es un honor y un privilegio y le vamos a dejar a Ronnie que haga las anécdotas. Yo creo que el turno de nosotros, tanto el de Jodoro y el de Jodoro como el mío, va a ser más corto que el de Ronnie el día de la tarde de hoy. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. La realidad es que a José Luis a este servidor nos ha tocado cumplir muchas causas que se quedaron a mitad de camino y que con mucho respeto hemos tenido que adelantar en estos 18 meses. Una de ellas, reconocer a nuestra gente. Para mí es muy especial reconocer a hoy a una persona que solamente con ver la multitud de personas que están aquí, la diversidad, trasciende las líneas del Partido Popular. Una persona que tiene respeto, que tiene la trayectoria, que tiene la historia con acciones para poder adelantar las causas de Puerto Rico. Y para poder adelantar las causas de Puerto Rico desde la institucionalidad de la Cámara de Representantes hay que tener dos cosas. Primero hay que tener fuerza política, hay que tener autonomía, hay que tener solidaridad del compañero, hay que tener trabajo en equipo, hay que ser un soldado de fila. Y en cada ejército, en cada grupo, siempre hay un general. y Ronnie fue el general de la Cámara de Representantes en dos ocasiones. Por eso estamos aquí. Dato personalísimo. La historia está ahí de la lucha y de lo difícil que fue poder alcanzar el liderato de la Cámara de Representantes al grupo que lideraba Ronnie y al grupo que lideró este servidor. Así que hay un hay un reconocimiento de esa capacidad de poder estar al nivel de los que atesoramos un sistema republicano de gobierno. donde hay verdaderamente un choque de pesos y contrapesos. Para que ese peso y contrapesos se dé de forma justa, de forma balanceada, tiene que haber estructura, tiene que haber obviamente un equipo de trabajo que esté consciente de la responsabilidad constitucional que tenía en ese momento la Cámara y la que tenía el Ejecutivo. Y eso arranca desde el primer día. Y hay que mantenerlo. Por eso para nosotros aquí en la Cámara de Representantes, viendo el grupo de hombres y mujeres que han liderado la Asamblea Legislativa, Presidente, profesor de la Cámara, presidentes del Senado, líderes de mayoría y minoría, alcaldes, funcionarios de diferentes dependencias, hoy reconocemos a un gran ser humano, a un puertorriqueño. Y yo me atrevo a decir que aquí la mayoría, para decir que estamos en mayoría de los que creemos que en honor, en respeto y en altura atesoramos la unión permanente de Puerto Rico y Estados Unidos a la misma altura como lo ha defendido toda su vida Ronnie Jarabo. Así que con mucha deferencia hoy le queremos deberar su tarja pero tenemos un detalle de entregarle de entregarle una versión esto como que está medio complicado ahora sí para usted señor presidente de su tarja para que la tenga personalmente en su hogar y la pueda atesorar así que pase por acá y le voy a agradecer que reciba esto respecto al salento ahorita la vamos a develar pero ahora un detallito de parte de los compañeros de la Cámara de Representantes muchas bendiciones ya más una cosita presidente que Dios bendiga Ronnie Jarabo un aplauso en estos momentos la esposa del señor presidente de la Cámara hace entrega de dos arreglos florales a su esposa y a su hija muchas gracias señor presidente y Ronnie que es un poco inquieto pues sigue saludando ¿verdad? en lo que los actos continúan no dice Tommy que está en campaña bueno en lo que Ronnie llega Ronnie una de las anécdotas pequeñitas de Ronnie que puedo decir ya que veo a don Jaime Fonalleda que está por aquí siempre le preguntaban a Ronnie Ronnie ¿qué tú crees que es lo mejor para yo correr para acumulación tanto para la Cámara y el Senado? y él decía entra por una de las entradas de Plaza Las Américas cuando salga por la otra el número de personas que te salude es el reconocimiento que tú vas a tener para poder te dar un cargo legislativo sé que todos han esperado este momento seguro estoy de ello y al presentar la hora a este gran amigo yo le voy a pedir que todos los que tuvimos la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria a una mujer que está hoy aquí con nosotros que está con Ronnie que ella desde el cielo está gozándose con esa mirada esa sonrisa tan elegante una mujer única a doña Eka su mamá le demos un aplauso que ella desde el cielo está viendo a nuestro gran a nuestro gran Ronnie de una relación de madre a hijo que para nosotros siempre fue un ejemplo lo que hacía doña Eka sin más preámbulos ante ustedes José Ronaldo Ronnie Jarabo Álvarez gracias aplausos Buenos días a todos. Es un privilegio para mí que ustedes estén aquí, cada uno de ustedes. Agradezco al Presidente de la Cámara de Representantes, el amigo Rafael Hernández Montañez, y al Presidente de la Cámara, Jaime Perelló, que es el autor de la iniciativa que se convirtió en ley y que hoy cumple Tatito Hernández y la Cámara de Representantes. Gracias por el gran honor que constituye que esa parte tan importante, arquitectónicamente hablando, de este precioso edificio lleve mi nombre. Este edificio, inaugurado en 1929, tiene dos terrazas. La terraza del Este, que el amigo Presidente del Senado entonces, Charlie Rodríguez Colón, denominó Rafael Hernández Colón, gobernador por tres términos, presidente del Senado por uno. Y esta terraza del oeste, a la más cercana al viejo San Juan, a las murallas del fuerte San Cristóbal y al edificio Ramos Antonini, llevará el mío. Eso es un gran honor para mí. Tengo competencia de atrás. Dicen que yo he pasado tanto tiempo en este edificio, que hasta las columnas me hablan. Y es que, de niño, yo vine aquí cuando no existía esa plazoleta de la democracia. Había dunas de playa allá atrás. Y plantas de lo que llamamos uvas de playa. Fue Antonio Fernóz y Cern, primo de mi abuela materna, quien tomó la iniciativa, cuando era senador, de embellecer y transformar esta área norte del Capitolio, que es la parte de atrás. Mucha gente piensa que es el frente aquel. Este es el frente. El lado sur del Capitolio es el frente. El lado norte es su espalda. Saben ustedes que la idea de Muñoz Rivera, de que se erigiera un edificio donde originalmente estuvo el Tribunal Supremo, también aquí. Tomó mucho tiempo y muchas controversias sobre el diseño. Pero yo creo que es un edificio precioso. Quizás el más importante de Puerto Rico, arquitectónicamente hablando. Y más bello que muchísimos Capitolios de los estados de la Unión Americana. Como hay gente por ahí que se sienten pequeños y que es chiquito y que no hay recursos naturales y que somos colonia y somos territorio y todas esas cosas malas. Siéntanse orgullosos de ser puertorriqueños y de los logros y méritos de Puerto Rico. Somos pequeños en extensión, es verdad. Pero somos grandes en corazón y somos bravos. Y no nos rendimos. Yo le dije a un amigo en broma, pero en serio, que si esto fuese un colegio electoral, yo no sé quién lo ganaría. Porque aquí hay de todo, ¿saben? No piense que hay populares nada más. Porque eso es natural. Habiendo sido yo miembro del Partido Popular y siendo esta una iniciativa de dos presidentes camerales populares. Pero yo nunca he negado a mis amigos. Nunca. Si el amigo se llama Rubén Berrío, o se llama David Noriega, o se llama Luis Ferré, o se llama Pedro Rosselló, o se llama Tomás Rivera Chatz, yo nunca los he negado. Y se me quedaron unos cuantos nombres, ¿saben? Porque algunos se han ido al infinito ya. Populares y PNP. Yo tenía un amigo, PNP, estadista hasta la médula. Antipopular más que Tomás. Pero ¿saben qué? Cuando fue gobernador, me invitaba a desayunar a Fortaleza. Me invitaba a cenar en el tercer piso, donde yo nunca fui cuando hubo gobernadores populares. Carlos Romero Barceló decía que el único popular bueno era yo. Y no lo olvido. Peleamos un montón. Una vez estuvo dos años sin hablarme, y nos encontrábamos en los canales de televisión, y me miraba la cara. Hasta el día que fue gobernador y la comisión de protocolo tuvo que ir a visitar al gobernador, y ya saben ustedes, me nombraron a mí. Y yo tuve que hacer el planteamiento a nombre de la Cámara, ¿no? Y él lo recibió. Al ratito, cuando estábamos en los Piscolavi, viene por detrás, súbitamente así, me echa el brazo. Yo sé que eso que tú dijiste de mí te mandó a decirlo Hernández Colón, tú eres buena gente, venga acá. Y a veces estábamos de acuerdo en unas cosas y otras veces no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Pero si esta actividad tiene un mensaje, yo podría empezar a decir que aquí hay alguien que tampoco es popular que me conoce a mí desde que yo tenía ocho años y él también. Es más, yo creo que conocimos a Luis Muñoz Marín el mismo día en la fortaleza porque entonces había actividades de carnaval y la gente representaba personajes históricos y él resultó que era el rey de Inglaterra y yo era el rey de España. Todavía es amigo mío. Compartimos un apartamento en tiempos universitarios y está aquí conmigo hoy y lo tengo que reconocer porque la nobleza obliga Jaime Fonalledas. Pero hay muchos otros y no quiero seguir enumerando gracias a todos los legisladores de la Cámara del Senado ex-legiladores que sirvieron conmigo Luisito Figueroa Monchito Díaz la viuda del inolvidable Juan Corujo Collazo Pepe Varela Héctor López Galarza Jordi Fuentes no estuvo conmigo pero vino después Ángel Sintrón presidente del Partido Republicano en Puerto Rico Kenneth McClintock empezó en la Cámara y terminó en el Senado igual que Charlie que no me hizo caso y le dije que no se postulara para el Calde Carolina contra José Aponte y lo hizo quizás hubiera sido presidente de la Cámara en vez de ser presidente del Senado pero fue presidente del Senado y portavoz de la mayoría Junior Georgie Navarro le dije si tu padre estuviese vivo estaría aquí hoy y es verdad porque Jorge Navarro Alicea sirvió conmigo como otros así que el mensaje importante de esta actividad no es lo que dice la tarja y que yo agradezco no puedo estoy mencionando nombres y eso es bien peligroso pero aquí hay alguien que yo quiero mucho a él a su hermano a su mamá y su papá este es como decía Tomás el otro día por la radio decía que yo era amigo de él y de su familia y es verdad y de José Aponte Hernández también tengo que decir que yo soy amigo de él y de su familia gracias por estar presente al expresidente de la cámara de representantes eso no quiere decir que me complazca cada vez que le pido algo cuando era presidente yo recuerdo que Aníbal Acevedo que era gobernador en un gobierno dividido como este me mandó donde él a ver si yo lo convencía imagínate convencer a José Aponte Hernández pero debatimos y dialogamos y aunque hubo serios choques en ese cuatrienio por lo menos la sangre no llegó al río y pudimos salir como uno solo que es como debemos proceder como pueblo y ese es el mensaje de esta actividad que el tribalismo debe estar desterrado que el canibalismo político es un cáncer que nos mata como pueblo que tenemos que dialogar encontrar la tolerancia esencial para respetar las ideas de los otros para no creerse que nadie tiene la verdad agarrada por el rabo o el monopolio de la inteligencia o la sabiduría y que no hay nada de verdad en el adversario si seguimos ese camino nos chavamos por no usar una palabra que no debo usar aquí si con J es tenemos que encontrar la manera de respetarnos los unos a los otros de tolerarnos de dialogar y de llegar a entendidos porque nos va la vida colectiva para que la calidad de nuestra democracia sea mejor Bulerín gracias por estar aquí y mi senadora de San Juan que no se me olvida que está allí la rubia bonita esa que está allí Nick Zamorán y Lidia Méndez vicepresidenta ve que yo los mezclo los PNP y los populares si David Noriega estuviese vivo estaría aquí pero ya se fue al infinito yo esperaba que alguien que confirmó iba a estar y no lo veo Víctor García San Inocencio su asesor no está por aquí algo debe haber pasado mucha gente que iba a estar aquí no pudo y se excusaron como mi muy querido amigo ex senador y alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo mi compañero de tantos programas de radio y de televisión quería venir y dijo que se iba a robar un tiempo pero está reunido con la delegación de Uruguay ahora mismo porque esto coincide con el cierre de la regata y a última hora cuando ya el conflicto de horas era obvio pues me llamaron de allá a darme la mala noticia que no iba a poder llegar otros que están en Estados Unidos bueno hay una que está en Puerto Rico y que ya había confirmado pero tuvo que someterse una operación y no estaba en las mejores condiciones para estar presente mi queridísima amiga Zayda Cucusa Hernández Torres que escribió voy a cortar porque hay muchas cosas dice querido hermano lamentablemente y muy a mi pesar no podré estar contigo mañana me explica por qué verdad te debo esa te felicito si alguien hace tiempo merecía eso y mucho más eres tú te quiero y admiro Cucusa fue la presidenta de la cámara que me sucedió a mí fue la que vino después de mí y eso quizás no le sorprenda a muchos de ustedes pero hay otras personas que merecen que yo distinga leyendo brevemente parte de lo que escribieron apreciado Ronnie agradezco tu amable invitación para asistir a la develación de la tarja y dedicatoria de la terraza oeste del Capitolio en tu honor lamentablemente no podré asistir debido a compromisos profesionales previos de otra forma definitivamente estaría allí para acompañar tu brillante trayectoria de servicio público es de todos conocida tu conocimiento de asuntos legislativos tu verbo y tu caballerosidad marcaron un hito en la asamblea legislativa claramente dejaste una huella indeleble en todos los que hemos tenido la oportunidad de conocerte y laborar contigo muchísimas gracias por tu servicio a nuestra gente recibe un fuerte abrazo luis fortuño gracias luis gracias señor gobernador pero yo no estaba aquí cuando luis fortuño fue gobernador de hecho nos conocimos después de yo haberme retirado de estas lides algunos dirían de esta selva de esta jungla esta odisea que hoy más o menos culmina verdad con este reconocimiento pero cuando yo llegué por primera vez acabadito de salir de la escuela de derecho donde Pepe y yo saben ustedes el año de la graduación yo aspiré por primera vez a un cargo así electivo para el consejo general del recinto de río piedras de la universidad de puerto rico y la facultad donde yo estaba facultad de derecho era reconocidamente independentista y había varios candidatos independentistas y David Noriega era uno de los candidatos a representar la escuela de derecho en el consejo general yo tenía dos directores de campaña uno era Pepe Varela y el otro Marco Rigau que le parece de esa clase llegaron diez legisladores aquí diez personas que estudiaron en esa clase se convirtieron en legisladores Jaime ya había preguntado por ti Jaime sabe está con nosotros Jaime Pereyó ese es un binomio raro ¿verdad? directores de campaña porque Marco Rigau siempre fue de la libre asociación la izquierda del partido popular de hecho es que no puedo resistir señor presidente por ahí hay unos defensores nuevos de la libre asociación pero todos esos que van a reuniones invitan y hacen trabajaron en la oficina de Marco Rigau leyeron los libros que Marco Rigau escribió y cuando llegó el momento aquí de reunirse con los congresistas que querían reunirse no lo invitaron a Marco Rigau no lo invitaron para que fuese a explicar eso es lo que él cree pero Marco y David Noriega estaban conmigo en la facultad de ciencias sociales antes de llegar a estudiar leyes así que un popular en una facultad independentista salió electo y casi saca tantos votos como David Noriega ¿saben por qué? mírenlo aquí porque los populares y los PNP se juntaron y votaron por mí y sacaron tantos votos como los independentistas respaldando los candidatos independentistas esa fue mi primera elección y aprendí mucho en ella aprendí mucho en ella tenía una nieta de Martínez Nadal haciendo campaña por mí con sombrero para parar nunca había habido una campaña así en la escuela de derecho y obviamente los populares estaban conmigo y dimos el tajo dimos la sorpresa ha habido algunos presidentes de la cámara que nos gusta eso ¿verdad popular en 1978 había un periodista muy bueno aquí del San Juan Star se llamaba Harold Lidin de aquella cosecha de Eddie López Manny Suárez Tomás Estela y Harold tenía una gran comunicación conmigo y entonces ocurrió algo inesperado que es que luego de un intento de eliminar una de las vicepresidencias para que solamente hubiese una en vez de dos mi amigo Severo Colbert se postuló en compañía de la esposa del alcalde de Mayagüez Benjamín Cole como si fuera un entry en el hipódromo dos que corren juntos una plancha y ya todo el mundo me dio a mí por liquidado ya yo había erradicado gobernador digo para mí siempre el gobernador el presidente del partido Rafael Nández Colón me dijo si tú quieres yo vuelvo a abrir las nominaciones para la junta de gobierno porque todo el mundo daba por sentado que en una situación como esa yo me tenía que retirar y Harold Lidin vino a recomendármelo yo te tiene que retirar y entonces había un señor aquí de Caguas que era mayor que yo por mucho y que yo quería mucho de verdad despedí el duelo de su esposa despedí su duelo y luego el de su hijo que fue fiscal federal se llamaba Juan López Hernández y Juan López Hernández que había sido líder de la juventud popular y era un gran orador en la tribuna y en la radio pero que rara vez intervenía en los debates en la cámara me dijo que tú te vas a qué a retirar qué va tú vas a llegar primero y yo seguí su instinto y su evaluación y competí contra aquel trabuco y efectivamente yo llegué primero y así pasa porque hay gente que los han declarado muertos y enterrados muchas veces que dan la sorpresa y ganan así que mis queridos amigas y amigos invitados todos gracias por estar aquí yo quisiera que en este día que se conmemora el aniversario 70 de la constitución de Puerto Rico que es la constitución que los estadistas quieren para el estado 51 ese documento claro sin la parte que dice se establece el estado libre asociado pero la esencia de la constitución el mérito un gran documento ahora cuestionan algunos si está a la altura de los tiempos y hay que hacerle unos cambios con cuidado con cuidado y con consenso ¿sabe? porque ese es un documento fundamental para Puerto Rico independientemente de los problemas políticos del estatus la constitución aparte y debe ser motivo de orgullo para todos como esta bandera que era ilegal antes porque era la bandera del movimiento independentista y los nacionalistas sí esta bandera estaba prohibida en Puerto Rico era ilegal y esta bandera fue izada el 25 de julio por don Luis Muñoz Marín de este lado sur también del Capitolio estoy seguro que eso no es casualidad que hoy la actividad va a ser de este lado sur y se va a izar la bandera en aquel tiempo se utilizaban los colores de la bandera americana invertida o sea un azul más oscuro azul marino pero realmente el origen de esta bandera es la bandera cubana con los colores invertidos ¿verdad? nosotros tenemos franjas rojas y ellos tienen franjas azules pero no es el azul marino es un azul que va más al azul que llaman royal blue pero ya tenemos tantos colores por ahí que es mejor que nos pongamos de acuerdo pronto para que haya una sola bandera nos pongamos todos de acuerdo porque unos tienen un color turquesa otros un como decía Carlos Romero el color que le llamaba a él baby powder baby blue un azul bien claro que ponen aquí y otros usan el azul marino pensando que son más americanos por usar el azul marino nosotros somos puertorriqueños y americanos puertorriqueños culturalmente jurídicamente y políticamente somos ciudadanos americanos y en Estados Unidos ser americano es ser ciudadano americano aquí no aquí nos dan una definición cultural como albisu ¿se acuerdan? o yanquis o puertorriqueños ¿usted cree que alguien que nació en Alemania es más americano que usted? que se naturalizó americano o que nació en Alemania y llegó a secretario de Estado o Madeleine Albright tantos podría ser una lista pero aquí tenemos ese conflicto mental existencial que la gente como que tiene un problema me parece el problema de los catalanes que después que lucharon tanto por la integridad española desde el siglo XVIII ahora algunos allí dicen que no son españoles que son catalanes como yo le dije al rey Felipe VI son catalanes culturalmente porque forman parte de una nación cultural una comunidad humana que comparte lazos de historia de geografía de cultura de tradiciones de idioma que tiene conciencia de un destino común y un sentido de identificación colectiva y una personalidad que surge de esa nacionalidad cultural pero políticamente jurídicamente son españoles y aquí mis amigos y esto le caerá bien a algunos y malos a otros pero es así nosotros somos culturalmente puertorriqueños y política y jurídicamente americanos así que mi agradecimiento a todos a todos los amigos a los de Washington y la escuela de derechos aquel muchachito que está sentado al lado de Mario Gastambide y al lado de Carmelo Río mi hermano Carmelo Río secretario general del PNP el senador Carmelo Río que dijo yo voy igual que dijo Tommy yo voy y están aquí yo tenía 14 años aquí el señor me llamó del otro lado de un salón donde había un gran baile nene ven acá y yo ingenuo tenía 14 años crucé mira esos zapatos que tú tienes ¿quién te los regaló? ¿te acuerdas de eso André? unas lanchas tremendas así que yo le agradezco a todos ustedes Juan Zaragoza amigo senador que estén aquí pero propongo que salgamos de aquí con una nueva actitud estamos viviendo aquí algo que nos une ¿verdad? a lo mejor escribirán otra vez como escribieron en el homenaje del 2015 Zarago los une porque aquí estaba Pierluisi y Jennifer y Tomás y estaba Batia y estaba obviamente Pereyó y todo el liderato Zarago los une yo quisiera que yo pudiera de verdad hacer eso porque sería la ganancia más grande para el pueblo de Puerto Rico sería la paz política la paz política que va a generar una solidaridad que es lo que necesitamos solidaridad puertorriqueña las diferencias las estipulamos las diferencias las estipulamos sobre asuntos importantes unos creen una cosa señor portavoz Javier Aponte Dalmau gracias por estar aquí y otros creen otra pues es la democracia Carlos Romero Barceló inaugurando una obra de Hernández Colón una carretera de la autopista Luis Aferré que va de Caguas a San Juan y viene de esos periodistas que creen que ponen una pica en Fland y dice ¿cómo se siente usted inaugurando una obra que hizo el anterior gobernador? y él le contestó así es la democracia unos construyen y otros inauguran sonaría cínico ¿verdad? pero tenía razón porque el gobierno es continuo hay una continuidad cambian las administraciones cambian las estructuras dirigentes pero es el mismo gobierno así que por favor amigos míos todos de todas las tiendas de todas las banderas dejemos las trivialidades a un lado dejemos el canibalismo a un lado enfoquémos en lo que es importante en el desarrollo económico de nuestro país en el mejoramiento político en el ejercicio del derecho de autodeterminación tenemos diferencias sobre eso pero no hay diferencias insalvables lo importante es tener la buena fe y tener la voluntad así que ese es el mensaje que le dejo en el día de hoy que viva Puerto Rico unido unido aplausos Muchas gracias. En estos momentos vamos a pedirle a los señores presidentes de los cuerpos legislativos del Senado y de la Cámara de Representantes a Ronnie, a su esposa, a sus hijos y junto a todos los invitados a mi lado derecho vamos a pasar para develar la tarja en reconocimiento a nuestro Ronnie Jarabo, así que los invitamos. Normalmente le pido la ñapa a Ronnie, pero hoy no la voy a pedir. Así que pasamos hacia el lado derecho. Una, dos y tres. Un aplauso. Una, dos y tres. Gracias.